Música Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político, muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo y en directo este programa Y el día de hoy vamos a hacer un análisis de la coyuntura política de la carrera rumbo a las elecciones de 2017 Continuamos con ese análisis, el martes pasado hicimos un análisis sobre el tema o los ejes económicos Ahora vamos a hacer un análisis sobre el tema de las probabilidades electorales que nos traería cada una de las tendencias Se ha dicho desde algún sector de la tendencia de la derecha es hay que desmontar el correísmo Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿es factible desmontar el correísmo? ¿O qué tan factible es construir sobre lo construido? ¿Todo se ha hecho mal? ¿Todo se ha hecho bien? Bueno, para analizar este tema de la coyuntura política presento a mis invitados Carol Murillo, quien estará con nosotros, aunque le hago la misma pregunta que acabo de dejar planteado ¿Es factible desmontar el correísmo? Bueno, gracias por la invitación Carlos Es una pregunta aparentemente simple y aparentemente compleja Pero el proceso que ha vivido el Ecuador desde el año 2008, después de la aprobación de la constitución de Montecriste Es más complejo que desmontar la figura de un político Creo que son ocho años de incesante intento de construir una nueva institucionalidad Y esa construcción ha sido muy ardua Gracias, ya desarrollaremos el tema en profundidad Y si no es factible desmontar el corrismo, o si es factible desmontar el corrismo ¿Hay cosas que se pueden salvar? ¿Hay cosas que se pueden corregir? ¿Se puede construir sobre lo construido ya Jorge León? Las sociedades que logran mejor avanzar para responder a las necesidades colectivas Son generalmente aquellas que recogen la experiencia de los antepasados Nosotros estamos frecuentemente refundando la sociedad Lo ha hecho Correa de modo, digamos, llamativo en estos últimos tiempos Diciendo más o menos que antes no valía y ahora sería lo mejor El riesgo es que Ecuador vuelva a vivir eso con la oposición que eventualmente podría ganar De tratar justamente de centrarse en desmontar lo que se ha hecho En lugar de captar las partes que pueden ser positivas Para desde ahí crear algo diferente Gracias Jorge León Y lo cierto es en todo caso que la bonanza económica en el mundo ha desaparecido Hoy estamos volando bajo en temas de economía Lo que hace entonces que principalmente la ciudadanía se preocupe por la economía y por el empleo En ese sentido y en medio de toda esa coyuntura Nos estamos enfrentando al calendario electoral a febrero 17 del próximo año Se presentan varios candidatos, varios nombres Pero tan solo daría la impresión que se presentan dos tendencias La tendencia de la izquierda y la tendencia de la derecha Pero ¿qué nos dicen los expertos acerca de las probabilidades de estos actores políticos? Veamos el reportaje que nos ha preparado Natalia Zurita Una investigación de la encuestadora Perfiles de Opinión Realizada del 2 al 4 de julio de 2016 Con 918 encuestas en Quito, Guayaquil y Cuenca Identifica a un electorado pesimista Con preocupaciones como Un 30% menciona desempleo 27% crisis económica Y 14% delincuencia Y esto es un terreno deleznable para la comunicación Para la gestión, para el gobierno No solamente a nivel nacional, sino a nivel local inclusivo La investigación de Perfiles de Opinión Asegura que la ciudadanía definirá su intención de voto Así a quien dé alternativas de solución a sus principales demandas La encuestadora Sedato realiza su última evaluación Del 4 al 14 de julio de 2016 En 15 ciudades del país 2.000 encuestas advierten de una preocupación en el electorado En el año pasado un 55% decía que la dirección de la economía es correcta Y vemos que en la última encuesta el 75% dice que no considera que es correcta La forma como se va dirigiendo al país en cuestión de la economía Sedatos advierte además el crecimiento en la indecisión del voto El año anterior La indecisión estaba por debajo del 50% 43% decía que no ha decidido en el mes de diciembre del año 14 En junio del año 15 31% decía que estaba indeciso Pero de junio del año anterior a este mes La indecisión ha ido avanzando, subiendo Y hoy para la última encuesta el 63% dice que todavía no tiene una decisión tomada Las dos encuestadoras crean posibles escenarios de candidatos para la elección presidencial Así habrían votado los ciudadanos consultados en la primera quincena de julio de 2016 ¿Qué pasa cuando es Lenin Moreno? Hay un 44% de intención de voto por él en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca Lo sigue Cintia Viteri con el 16% Guillermo Lazo con el 13% Álvaro Navoga tiene 4% Dalo Bucarán el 1% Enrique Ayala Mora y Washington Pesantes el mismo porcentaje ¿Qué pasa cuando Jorge Glass es candidato? Cuando Jorge Glass es el candidato por Alianza País Tiene un 26% de intención de voto Luego hay un 17% por Cintia Viteri Igual porcentaje para Guillermo Lazo Que no sabe, nos dice el 6% Hay un 5% por Álvaro Navoga 3% por Enrique Ayala Mora Y por debajo de este porcentaje está Andalo Bucarán Igual son Tompesantes Sedatos presenta sus resultados frente a similares escenarios Por el partido de gobierno estaba el presidente Correa Y el resultado fue de que el presidente Correa recibió 28 puntos Guillermo Lazo 21 Cintia Viteri ya 8 Ya no estaba Jaime Nebot sino ya estaba en la votación entre el 4 y el 14 Cintia Viteri como representante del partido social cristiano Y Madera de Guerrero Se plantea otro escenario con Lenín Moreno En este escenario la mayor votación la recibió Lenín Moreno 35% Guillermo Lazo 22 Cintia Viteri 8 Menores puntajes entre 1 y 2 Talobucarán, Novoa, Gutiérrez, Hurtado, Lourdes, Tibán, Ayala Mora y Pesantes El tercer escenario con Jorge Glass por Alianza País En primer lugar lo alcanzó el señor Guillermo Lazo con 24 puntos Jorge Glass 20 Cintia Viteri 10 Dalo Bucarán 3 Gracias Natalie por el reportaje Bueno como verán ahí tenemos las cifras tanto de perfiles de opiniones de datos Hay ciertas variaciones en cada una de ellas Pero donde prácticamente hay dos comunes denominadores Es en el nivel de indecisión Y dos entre quienes se van a protagonizar las próximas elecciones Uno Es normal que haya este grado de incertidumbre 63% que no haya decidido por quién votar Cuando en épocas similares de procesos electorales pasados El nivel de indecisión era mucho más baja Hoy podemos hablar en uno del 63% En otro del 67% Incide mucho la no determinación oficial de los candidatos O incide también el tema de la economía Carol Murillo Mira, creo que a veces hacemos un esfuerzo Por calzar los tiempos electorales con los tiempos políticos Y en ese intento forzado Uno tiene más o menos una idea a través de las encuestas Y las encuestas todos sabemos son un dato muy móvil Muy, muy maleable de la realidad También incide por supuesto que todavía no estamos en un tiempo electoral Sino pre-electoral Hay definiciones Cada sector está esperando la decisión del otro Para de acuerdo a eso medirse Cada uno está construyendo discursos Al principio tú dijiste A lo mejor es de izquierda o de derecha esta contienda A lo mejor no Porque, por ejemplo Ayer fue muy sintomático el discurso de Nebos en Guayaquil Un discurso eminentemente populista Pero nadie lo va a criticar por eso Es decir, los medios de comunicación La gente que está alineada a ese sector Incluida la centroizquierda No va a tener sobre ese discurso Y sin embargo ese discurso como que nos lleva al pasado A otro escenario, a otro tiempo político Están midiendo fuerzas Están volviendo a situar a Guayaquil Como un escenario que puede contrapesar lo que sucede en todo el país Porque por primera vez hemos tenido un proceso político Que es un proceso político a nivel nacional Es una de las lecciones que deja el proceso de Rafael Correa Entonces yo creo que en este momento Como que es apresurado comenzar a decir ¿Por qué la gente está indecisa? Hay muchísimos factores No tienes candidatos Es otro momento No lo puedes comparar Es decir, nueve años de este proceso Ha cambiado relativamente El comportamiento electoral y político de las personas Demandan más, exigen más Y no hay que olvidar la situación de desgracia natural No hay que olvidar el momento de debilitamiento De la cuestión económica ¿En octubre se comenzará a despejar Una vez que se convoque a elecciones Y en noviembre se inscriban las candidaturas? Ah, se va a acelerar, por supuesto El reloj se va a acelerar Y todos Para entonces se habrán medido muchas cosas Porque esas encuestas públicas Digamos, las manejamos en este momento las que vimos Pero a veces los candidatos tienen otras encuestas Que van puliendo su comportamiento, su discurso, etc. Las encuestas son radiografías al momento Hay que ver, lo que hay que establecer y analizar son las tendencias Pero uno de los comunes denominadores Más allá de la indecisión que se presenta en este momento De acuerdo a sedatos y de acuerdo a perfiles de opinión Es que daría la impresión Es alianza al país versus tendencia a la derecha ¿Estamos frente a un proceso electoral Donde las ideologías van a influir en el electorado? Es difícil prever ahora Yo creo que hay un problema fundamental Actualmente en Ecuador Es evidente que las personas no pueden definirse todavía Porque no saben cuáles son los contendores Sin embargo, la polarización política Que ha vivido el Ecuador en los últimos nueve años Está incidiendo fuertemente ahora Puesto que la posición predominante Que ha sido del gobierno De Correa o de Lanza País Ya no tiene la credibilidad que tuvo Entonces hay un gran electorado Que ya no sigue la adhesión que tuvo anteriormente Es muy significativo a mi modo de ver Lo que nos está mostrando perfiles de opinión En relación a Cuenca Cuenca es ahora la ciudad Que menos definición política tiene O sea, donde hay mucho más indecisos Si nos referimos a las elecciones recientes Cuenca era el bastión de Lanza País Tenía definido más o menos Por quién votar y cómo iba a votar Entonces esto es muy revelador De lo que puede ser La tendencia que va a predominar Por un buen tiempo, creo yo De indefinición Ante la descomposición de la polarización anterior Pero cómo entender, Jorge Que en la misma encuesta O en los mismos estudios O en la investigación Realizados por perfiles de opinión Cuando habla de la calificación De Rafael Correa Habla el 11% muy bueno 49% bueno 34% malo 6% muy malo Es decir, más son los positivos Que los negativos Pero cuando se habla de la credibilidad Habla el 45% sí le cree Y el 55% no le cree Es decir, la calificación Es mucho más alta de la credibilidad Eso por lo general puede pasar Pero el tema es Todavía esa calificación Todavía un reconocimiento Positivo A una muy buena gestión Del gobierno De acuerdo a los estudios De perfiles de opinión Esto se puede trasladar A los candidatos Alianza País Se puede trasladar Una votación dura Del proyecto político Creo que ya no es lo mismo Porque Primero vale la pena mencionar Siempre ha habido esa diferencia Entre la credibilidad Y la gestión Y la aceptación La aceptación y la gestión ¿No es cierto? Y Correa La tendencia notoria En las encuestas Es que está bajando En los dos aspectos Sin embargo Mantiene sorprendentemente Yo creo que a todos Nos llama la atención Que mantenga El grado de credibilidad Que tiene Bueno 45% igual es alto Sí Absolutamente Es sorprendente Luego de nueve años Pero yo diría Que A largo plazo Eso va a modificarse Dependiendo de cuáles son Los contrincantes Políticos Que van a estar al frente Y ya vamos a ver Cuáles son los contrincantes Y también Qué percibe Y qué quiere la ciudadanía Jorge Así es Efectivamente Porque yo creo Que hay una serie De problemas urgentes Complicados de resolver Y lo que está en juego Ahora Es qué propuestas Alternativas Se hace para resolver Y vamos a ir Y eso será lo de eso Vamos a ir a eso Carol Pero no quiero irme Tengo la llamada Ya tengo el contacto telefónico Con Juan Paz y Niño Pero no quiero irme Al contacto telefónico Sin preguntarte algo Yo le preguntaba A Jorge Hace un momento Si estamos frente En las próximas elecciones Izquierda versus derecha Es así Por un lado La votación dura De Alianza País ¿Puede ponerlo Alianza País De favorito Para las próximas elecciones? Mira No creo No creo que las próximas elecciones Sean de acuerdo A una tetecia ideológica O sea Tú no lo ves Izquierda versus derecha No No lo veo por una razón Porque una También La segunda La gran elección La segunda gran elección Del correísmo Es que nos puso Los pies sobre la tierra Es decir Nos puso a ver la política En su real dimensión Es decir ¿Qué es la política? Gobernar Si algo ha hecho El presidente Actual Es gobernar ¿Ha privilegiado Más pragmatismo Que la profe ideología? Yo diría que ha conjugado Las dos cosas Sobre todo en la primera etapa En la primera etapa Donde tú tenías Toda una construcción discursiva De razones De eslóganes De situar en la población La necesidad de un cambio Lo tuvo Incluso yo creo Que eso se ha superado En los hechos Y que si hay algo Que le falta En este momento El proceso Es reinventar No solamente El discurso Reinventar Metas Reinventar Reinventar Retos Si la gente Necesitaba saber Que el Estado existía Lo público existía Ahora ya existe Y cuesta muchísimo trabajo Situarlo en el imaginario De la población Eso creo que nos falta Muchísimo Pero eso Eso no significa Que en las próximas elecciones Tú vas a elegir A un presidente Absolutamente Por el lado ideológico Yo decía Hace pocos días Que la vara de Correa Es muy alta La vara No solamente Por su preparación Académica Su preparación política Sino porque Tiene un recorrido Largo O sea Él no está Él no está Prometiendo cosas Que va a hacer Ha hecho un montón De cosas Pero no puede recalcar Las cosas que ya ha hecho Sino las nuevas Pero él está Es retirada Sin embargo Todo el discurso político Jorge Es en contra de Correa Y en contra del gobierno de Correa No importa que sea Lenin Moreno No importa que sea Jorge Glass Todos los dardos Apuntan a Correa Correa creó La polarización política Como estrategia primera Para lograr Tener presencia Ganar Volverse centro de mesa Que definía La agenda política Y porque Era un modo además Importante Para atenuar La oposición Pero independientemente De la polarización La estrategia es Atacarlo a Correa Para aceptar La reputación Del movimiento Del proyecto político ¿Se lo debería entender así? El efecto De la polarización Lleva a eso Ahora Que ya la legitimidad Ha bajado Eso se va a acrecentar De modo que A la postre Ya no funcionará Exactamente Esa posición De las ventajas Que tuvo Correa Y va a ir ganando Cada vez más La deslegitimación Con la licencia Con la licencia De ustedes Dama y caballero Permítame ir Con Juan Pasimino Que ya tenemos En la línea telefónica Historiador Analista político Juan Pero independientemente De quien sean Los candidatos Lo que hay que analizar Es Que es lo que Quiere la ciudadanía Los distintos sectores Ciudadanos Con las distintas Organizaciones sociales Y políticas También En ese sentido Y la pregunta Entonces Mi querido Juan Pasimino Es ¿Cómo tú ves Los intereses Y las preocupaciones Ciudadanas Frente a estas elecciones Del 2017? Gracias Carlos Un saludo A todos los oyentes Y a los dos Compañeros Amigos Que están allí Yo veo Muy claramente Que hay tres Grandes bloques Que se están Identificando En la política Nacional Uno El que podríamos Denominar Esto de derecha Política Pese a que no es Una derecha Ideológica En ese sentido Pero el interés De revivir Ese modelo Empresarial Remosado O no Pero que restaure El mercado Libre El fomento Empresarial Privado El retiro Del estado La revisión De impuestos Flexibilidad Laboral Se cuestiona Los servicios Públicos Sociales Y me parece A mí Que las únicas Fuerzas Capaces De representar Esa visión Son Creo Unidad Y en definitiva Guillermo Lazo Y Cintia Viteri Y no hay otros Que puedan representar Esa tendencia Porque todos Los que se están Uniendo A unidos Buscan más bien Puestos en la asamblea Pero dudo mucho Que vayan ellos A conquistar Primacía Para la presidencia El otro bloque El otro bloque Es de la izquierda Tradicional Y de dirigentes De movimientos Sociales Como el indígena Y de los trabajadores Del FUT Que quieren representar A la auténtica izquierda Y al mismo tiempo Intereses sociales Y populares Pero yo me lamento Mucho Que ninguno De esos precandidatos Tenga opciones Para la presidencia Si vemos En el sector indígena Luz de Estiván Salvador Quis Carlos Pérez Guatambel Trevor Jiménez Patricio Zambrano Bueno Aquí están representando A las dirigencias Pero no a las bases Y Lenin Hurtado Paco Moncayo En dicha Ya la Igual En perspectiva Opción política A la presidencia Ninguna Si Probablemente Hacia la asamblea Que es donde Apunta El otro sector Es de la alianza País Que ya lo conocemos Muy bien Y comparto mucho Lo que ha dicho Tanto Carol Como Jorge Al respecto Del correísmo Pero Al mismo tiempo Esos dos bloques Anteriormente nombrados Les une Un anticorreísmo Visceral Que me parece Que están representando Más bien Un retroceso En la política Nacional Con respecto A lo que ya se ha avanzado En estos últimos Diez años Y es un retroceso Porque no se actualizan Con respecto Al país Que ya cambió Que existe Como dice Carol Una nueva Institucionalidad Del Estado Una nueva forma De conducir Al país A la nación Y los otros Están saliendo Por los fueros De visiones Antiguas Y realmente Como que no hubiera Existido El ciclo Del gobierno De Rafael Correa Con todos Esos cambios Que se implementaron Así es que Para mí Me parece Están quedando En claro Esos tres Grandes bloques Ese de la derecha Tradicional Que procura Revertir Unidos Guillermo A querer A querer restablecer De pronto Un modelo De desarrollo Corporativo Empresarial El otro La izquierda Tradicional Que no le ve Mayores opciones Y alianza País A los dos primeros Grupos Dice Ellos se preocupan Más por la Asamblea Ellos De acuerdo Al análisis De Juan Pacimino Te pregunto Carol Murillo Significaría Entonces Que esta oposición Política Lo que ha comprendido Es que el que no está En la asamblea No está en nada Y puede ser El sepulcro Político Para algún Partido Político Bueno Si Efectivamente Hay sectores Que están pensando En la asamblea Pero eso no significa Que dejen de pensar En la presidencia Por eso es que Han construido El gran Al gran monstruo De la política El gran fenómeno De la política En Correa Es decir Tu tienes A un personaje Que no solamente Representa Alianza País O a sectores Sociales Emergentes O a una clase media Que en un principio Fue la base Que apoyaba O sea Los movimientos sociales Y la clase media Sobre todo De la sierra Y parte de la costa Apoyaron en un principio A Correa Y lo continuaron Apoyando Hasta hace dos o tres años En que las cosas Se movieron Precisamente Por las definiciones Que tuvo el gobierno En materia económica En materia social Sin embargo Yo si creo Yo me atrevería A decir Mejor dicho Que En esta ocasión El discurso de la derecha Y el discurso de la izquierda Se parecen en muchísimo Porque sean Se han definido Por una cosa Defender las libertades Y cuando Tú dices Defienden las libertades Lo hacen dentro De un marco referencial Ideológico Cuando dices Se parecen Debería yo entender Que parecer Es igual a coincidir O no Bueno La coincidencia Es que están Contra Contra el proceso político Que dirige Rafael Correa Eso es otra cosa Pero eso es otra cosa Yo hablo del discurso Yo hablo de la sustancia De la esencia Del discurso Por supuesto Si tú comienzas A cernir Los dos discursos O por lo menos Los que dicen Sus dirigentes En los espacios Donde más se expresa Que son En ciertos espacios Académicos Y sobre todo Espacios mediáticos Tú tienes que construir Un discurso muy parecido Es decir Defensa de la democracia Defensa de las libertades Defensa de la libertad De expresión Es decir Encontraron En las defensas De los valores liberales Una forma De conectarse Con la población Permíteme ir donde Jorge Pero eso es lo que Está diciendo Carlos Donde el discurso Puede parecerse Entre los unos Y los otros Me llega a la siguiente Inquietud El tema es Que no guarda Sintonía Con las grandes Preocupaciones De la gente Que es la economía El trabajo Y el empleo Jorge Al contrario Yo diría Que por primera vez En Ecuador Estamos viviendo Un fenómeno Interesante En la política La polarización Ha llevado A que grupos políticos De posiciones Ideológicas Diferentes Converjan Y estén buscando Un diálogo Estén buscando Programa compartido Eso no ha sido Común en Ecuador Con Brasil Seguimos siendo El país más polarizado Ideológicamente De modo que Me parece nuevo eso Y el juego De las alianzas Porque normalmente Las alianzas Han desaparecido rápido Cuando empieza A hablarse De candidaturas Y veo ahora Que están persistiendo Por lo mismo Quisiera subrayar Que es un fenómeno Nuevo Me parece Que efecto Del rol Y del peso Que obtuvo Rafael Correa Sin embargo Ideológicamente Al nivel De los programas Yo creo Que hay temas Que están mencionándose Todos El de las libertades Es obvio Porque de todos modos Se asimiló Una izquierda La del gobierno Con la no libertad O con la idea De que la igualdad social Implicaba control Yo te quiero preguntar A ver El tema de las libertades No termina siendo Como aquel discurso Que nos acostumbró Jaime Roldó Al regreso de la democracia A la fuerza del cambio Después vino otro gobierno Que hablaba de cambio Y así sucesivamente Se hablan de libertades Se hablan de cambio Pero a la hora del té La gente lo que quiere es Trabajo Y bienestar Es decir Le preocupa el desempleo Y eso es generación De oportunidades De desarrollo Y una coyuntura económica Bastante complicada Por cierto Desde luego El problema clave Es la desigualdad social Y la pobreza Estamos de acuerdo No por eso No significa Que las libertades No tengan importancia Al contrario No es por azar Que en Ecuador Que se ha desarrollado Un sistema de control Muy fuerte De parte del gobierno Se está hablando De libertades Hay un problema Con una lógica Que ha establecido Una lógica autoritaria En muchos niveles Del gobierno Justificándole Con la idea De que se hace Políticas sociales Lo uno No necesariamente Exige lo otro De modo que Si creo que es un tema Clave Que se hable de libertades Y segundo Las diferentes frentes Que están en acción Actualmente Están hablando De la crisis económica De la importancia De la distribución De la riqueza Están hablando De la reorganización Del Estado Justamente hace un momento Cuál puede ser La herencia Del correísmo Yo creo que lo positivo Fue por un lado La búsqueda De regular Lo que estaba fraccionado En las normas Del Estado Por lo mismo Buscar coherencia En el funcionamiento Del Estado Pero de ahí Se pasó a una lógica Que fue La multiplicación Del control Eso Es algo Que se vuelve Negativo Inclusive De los principios Y del funcionamiento Gracias Jorge Gracias Carlos Vamos a ir a una Primera pausa Un primer corte Y regresamos ¿Qué tanto El próximo gobierno ¿Qué tanto Los candidatos Dentro de su discurso Para guardar sintonía Con esto Que vienen diciendo Nuestros invitados Tanto en el panel En estudios Tanto como Juan Paz y Niño Se va a ir relacionando ¿Qué tan protagonista Será el Estado Y qué tan protagonista Será el mercado ¿Sabrán jugar A Estado y mercado Los candidatos? Eso será Lo que le acercará Al pueblo ecuatoriano Al universo electoral Para decir Vamos a generar empleo Y vamos a salir De esta coyuntura complicada Es lo que analizaremos En el segundo bloque Se habla mucho El tema de la economía En estos momentos Las encuestas Lo reflejaron Hasta hace poco La gente pensaba Que había un muy buen manejo De la economía Hoy con la coyuntura Hablan de que se requiere Un cambio Pero ¿Cuál debería ser Ese cambio? El tema no es Que la ciudadanía Tan solo lo perciba Lo anhele Y lo desee El tema es Que los candidatos También lo propongan Por eso dejé planteada La pregunta Al finalizar el primer bloque ¿Qué tan protagonista Será en la propuesta El Estado Y el mercado? ¿A qué se tendrá Que conjugar A Estado y mercado? La tercera vía Establece Mercado hasta donde es posible Estado hasta donde es posible Y mercado hasta donde sea probable Carol Murillo ¿Tú ves ese debate? ¿Tú ves Que las propuestas Se van a enmarcar En eso? No necesariamente Yo quisiera acotar algo Por favor De la pregunta anterior Para Para Seguir el hilo Yo decía que No se va a definir Ideológicamente Y que hay Evidentemente Un pragmatismo En las propuestas En lo que deberían ser Las propuestas De gobierno En lo que debería ser Un plan de gobierno Pero se ha atacado Al gobierno Entre otras cosas Por el Estado Controlador Esa es una de las ideas Que se ha Se ha situado En la gente El Estado Controlador Pero también se puede Dar una lectura De que este ha sido Un Estado Que ha sido Concebido Racionalmente Hemos racionalizado La institucionalidad O digámoslo Al revés Necesitamos Una institucionalidad Sumamente racional Y ordenadora De lo público Eso Es difícil Instituirlo En este país Porque enseguida Esa no es la institucionalidad Que la vieja derecha Quiere O que la vieja derecha Tenía Es una nueva institucionalidad Entonces cuando dices Desmontar El correísmo En esa frase Tan simple Lo que estás diciendo Es todo aquello Que se planteó En Montecristi No sirve Entonces No están pensando Realmente En el presidente Correa Y en el correísmo Están pensando En un proyecto La gente también De la oposición Ha querido Deslegitimar La idea De que esto Es un proyecto Político Coincides con Juan Pacimillo Entonces En el sentido Que si se habla De desmontar Lo que se quiere Es devolver Un modelo De desarrollo Corporativo Empresarial Eso lo decía Juan Pacimillo Coincides con él Si coincido Pero algo más Porque mira Cuando todos Están diciendo En este momento Que este proceso Está acabado Que el correísmo Está en el peor Momento Débil Etcétera No están hablando Del presidente Parece que hablarán Del presidente Están intentando Hablar de que El proyecto Está débil Yo creo que Diferenciar las dos cosas Es muy importante En este momento Porque claro La figura Potente Y poderosa Del presidente A veces opaca Lo que está pasando Y muchos funcionarios Y muchos sectores No acompañan Ese proceso Que él encabeza Pero esa racionalidad De lo público Esa racionalidad De ese nuevo estado Que se creó En Montecriste Es lo que está Siendo traducido Como orden Como disciplinamiento Como control Etcétera Cuando no controlas Nada Falta orden En el país Cuando controlas Mucho Eres autoritario O sea Hay un discurso De lo viejo Y hay un discurso De lo nuevo Que nunca se calza Ahora Pero permíteme Pero termina Para ir a donde Jorge Por favor Y lo último Por tu Última pregunta Por supuesto Que en este momento Se ha terminado El discurso De las libertades Ya comienza A aflorar El verdadero discurso El verdadero discurso De la derecha Es la libertad Económica Lo que tú Decías al principio ¿Será más mercado Menos estado? No sé Pero ya comienzan A decir Que lo que se necesita Es más libertad Económica Atrás de esa frase Simple Se esconde Un modelo Económico No se esconde Solamente Un discurso Populista Del señor Nebot Frente a las masas Ayer No se esconde El discurso Bastante pobre Del señor Lazo No se esconde El discurso De los otros Candidatos De la centroizquierda Que todavía Su debilidad Es esa Porque por lo menos La vieja derecha Si te plantea Un modelo económico O una libertad Económica La centroizquierda Todavía está perdido Primero En ponerse de acuerdo Si se van a liar Segundo Cuál va a ser la figura Porque si tú ves Ni en la derecha Ni en la izquierda Tienen candidatos nuevos Y acusan Al correísmo De tener solo una figura Partamos de lo que acabas De decir Para ir donde Jorge León ¿Qué opinas tú? Bueno yo creo que Desgraciadamente En Ecuador Estamos regresando A las polarizaciones Del pasado En relación A mercado Y Estado ¿No? No sacamos lecciones De lo que ya la historia Nos ha mostrado Es decir El mercado Es un funcionamiento Económico Que no podemos obviar ¿No? A su vez El Estado Es indispensable Como un ente regulador En todas partes Está cumpliendo ese rol En particular Para contrarrestar Las desigualdades sociales O los abusos De los poderosos Eso es indispensable Ya lo sabemos Sin embargo Veo que en los discursos Los unos están reforzando La idea Que el Estado Está bueno Cuando justamente Una lección a tirar De la situación ecuatoriana Es que por ejemplo No basta con regular O poner orden Y más orden Y más orden Hay modos diferentes Que las sociedades Tienen de crear orden Un orden posible Es con la sociedad civil Por ejemplo Un orden posible Es cuando las propuestas De un gobierno Logran conjugarse Con iniciativas De la sociedad Además Y es muy importante Necesariamente La creación De instituciones No se le hace Por decretos de ley Es mucho más amplio Son procesos Que exigen La participación Justamente conjugada De Estado Y sociedad Para que las normas Se vuelvan vida No la lógica Del simple control Y la tendencia De Rafael Correa Está más centrada En la lógica Del control Esto tiene consecuencias Negativas a largo plazo Porque la América Latina Ya tiene una larga tradición Cuando andamos mal Queremos una autoridad fuerte Más control Más reglamento Viene la lógica Del reglamento Del control Cada uno logra Contornar Esa norma Y a la larga Llegamos al control Sobre el control Sobre el control Que la gente se cansa Y rechaza el Estado Rechaza el orden Y volvemos A este funcionamiento Semianarquista Pero hay una diferencia Carole y Jorge Entre la visión En este caso De quienes representan Alianza País Y la visión De la tendencia De la derecha Llámese Guillermo Lazo Llámese Cintia Viteri Para poner Para ya contextualizar Este tema Alianza País Tiene una visión Y dice Hemos recuperado El Estado Hemos recuperado La planificación Que se había perdido Hace mucho tiempo Y dentro de su visión De desarrollo Establece Una hoja de ruta Dice Esto nos va a llevar Al desarrollo Para dejar ser un país Primario exportador Y convertirnos En un país Con valor agregado Esa es la visión Dentro de un proceso Que dicen ellos Debe continuar Los otros En el caso Guillermo Lazo Más relacionado Con la banca O de pronto Un partidario De una economía O de una visión Especulativa financiera Más centrada En lo financiero Y un Ebot Que habla Libertades económicas Pero también habla De autonomías municipales Y no tanto De la regionalización De autonomías municipales Entonces Estamos frente A qué modelos Que pueden impactar Al electorado El riesgo Por el otro lado Es que regresemos A las posiciones Simplemente neoliberales Que no tienen en cuenta Ni la pertinencia Del Estado Ni de la sociedad También Y tienden Es lógico En la política En la vida social Que se disputen intereses Y está claro Para mí Que tanto El Partido Social Cristiano Como también Creo Están representando Una tendencia Más cercana A las lógicas Neoliberales Y vemos Que yo decía Que no se saca lecciones De lo que ha pasado En otras partes Del mundo En América Latina Y en particular En Ecuador Por otro lado Si creo que es grave La simple valoración Del gobierno actual Diciendo Que simplemente Logró recuperar El Estado ¿Qué Estado Estamos hablando? Hay diferentes tipos De Estado La simple regulación Para el Estado No garantiza Nada a largo término Porque fíjense Como ya Desde ahora Se está hablando De que se va a desmontar Precisamente eso Y a mi modo de ver Eso es muy viable En la tradición ecuatoriana De inventarse otra vez Que vamos a renacer Con una nueva constitución Con nuevas lógicas Que van a pensar Que todo lo anterior No vale Etcétera De modo que Yo sí creo Que hay que tomar Con mucha atención Estas posiciones Pero esto me lleva A otra inquietud Que quiero plantearle A Karol Antes de pasar Con Ricardo Cobo Que ya lo tenemos En la línea telefónica Karol Pero este tema De Estado Y mercado O sector productivo O sector empresarial Deben ir de la mano Si se quiere lograr Del Ecuador Un país desarrollado Y en ambos casos Lo que se requiere Es el Cush Se requiere liquidez Se requieren recursos En la economía Entonces Por un lado dicen El gobierno tiene Un gran gasto público Pero por otro lado El director nacional Del servicio de rentas internas Nos da a conocer Que en paraísos fiscales Hay 30 mil millones De dólares En el sector privado Que ha salido Del sector privado Y 30 mil millones De dólares Hubieran favorecido Tranquilamente A la liquidez Del Ecuador Y al aporte Del desarrollo ecuatoriano Recordemos que 30 mil millones De dólares Representaban Al año 2016 El 67% Del producto interno Bruto Y al año 2015 El 30% Es decir Hablamos de Estado Hablamos de mercado Pero a la hora del té La plata está fuera Bueno Mira cuando el gobierno Hace mucho Estado Es malo Cuando el gobierno Se sienta a conversar Con los empresarios A llegar ciertos acuerdos Puntuales También es malo Es decir No hay una fórmula Para que Los distintos sectores De la oposición Miren de manera positiva Lo que hace el gobierno Más aún en un momento De crisis económica Más aún en un momento De tragedia nacional Más aún en un momento En cuando Por primera vez Nos damos cuenta Que nuestro país Es parte De la geopolítica Y de la geoeconomía mundial Es decir Nada lo que pase afuera Más aún en un país Que depende de un recurso Como el petróleo Le es ajeno Es decir Va a sentir los golpes Y como nunca está sintiendo Los golpes De lo que significa Realmente la dolarización Va a llegar un momento En que vamos a tener Que hablar en serio Que ha significado La dolarización Porque ha significado Muchas cosas Una de ellas Es la estabilidad Una de ellas Es una forma De ingresar A la globalización Una forma de ellas Es entender mejor El mercado Pero nunca se quiso Trabajar en productividad Por eso te digo Habrá que ver Qué significa Tú decías Hace un rato Hacíamos un chiste De que la televisión Es un truco A veces Las medidas económicas La dolarización El precio altísimo Del petróleo También son trucos Del sistema económico mundial Entonces estamos sometidos A una serie de cosas Que no dependen solamente De tu alianza De la alianza De un estado Con el sector privado Depende de muchísimas cosas Mira tú lo que está sucediendo Ahorita con Con el acuerdo De libre comercio Todavía no se firma Mira lo que está sucediendo En Europa La gente dice Muy fácilmente La Gran Bretaña Se separó Se ha votado Por separarse Y todo el mundo Lo ve Negativo Pero quizás No es el síntoma De que el antiguo O el último Orden mundial Entró en crisis No solamente Económica Sino también Política Mira cómo se mueven Las fuerzas Esa lectura Un poco Reduccionista De mirar Eso también Nos golpea a nosotros El presidente Ha dicho Eso nos ha perjudicado Pero eso significa No solo que nos perjudica A nosotros Eso perjudica Una lectura Y una forma De ordenar el mundo Y en ese ordenamiento Económico Político Geopolítico Nosotros también Tenemos que ver Los candidatos Entonces no pueden pensar Que hay que encerrarse Por supuesto Porque este país No es solo Ecuador Y sus provincias Y sus regiones Y las miradas Municipalistas Que tienen los líderes Viejos De este país Es un país Que ya no es ese país No podemos regresar Al país regionalizado Cuando una persona De derecha Dice Municipio La autonomía municipal No está pensando En la autonomía Está pensando En la autonomía Del Estado O sea Es una especie De separación Del Estado Es una especie De privatización Del municipio Pero sin embargo La propia constitución De Montescriste Planteó la regionalización En la sumatoria De varias alianzas De provincias Para poder trabajar En sus propios planes Pero eso es otra cosa Claro Pero el tema es Ese es un tema Que hay que debatir Y que no se debate Actualmente En la política cotidiana Ni siquiera por Alianza País Ni tampoco por la derecha Porque la derecha Habla de autonomía municipal No de regionalización De nuevo les pido licencia Voy con Ricardo Cobo Ricardo Qué gusto Tenerte a través De la línea telefónica Bueno ¿Cómo ves tú Esta carrera Al 2017 Ricardo? Muy buenas Muy buenas noches Buenas noches Sí Un gusto Un gusto saludarte Un gusto saludarte Saludar a los panelistas A León Sobre todo Un gusto verlos a los tiempos A ver Están tocando temas Están tocando temas Peliagudos Y temas que están A mi criterio En este rato Son temas Habas que se están Quemando en el sartén Como diríamos En criollo Y claro Sí El asunto Está en eso En que realmente El tema de discusión Subyace En que Concretemos Los conceptos Que estamos manejando Estado Y gobierno Porque a veces Como que estamos Concluyendo Lo que es el Estado Lo que es un gobierno Yo me inclino A pensar Y soy de los que se inclina A pensar Al Estado Y a conseguir al Estado Como una síntesis Una síntesis De la sociedad Una síntesis De todo lo que es El estamento político Y sus organizaciones Sus instituciones Y al gobierno Como un administrador De ese Estado Entonces Estamos discutiendo Qué clase de Estado Realmente se implementaron En el Ecuador En estos 200 años De vida republicana Y qué clase de gobierno De administración De ese Estado Es lo que estamos Nosotros Percibiendo O estamos Anhelando Que se instaure Y ahí Podríamos Un poco Como que aclarar El mapa Ahora ¿Qué está pasando? Esto es como introducción Porque realmente Sé que tengo poco tiempo Me hubiese gustado Poder compartir Más con ustedes Pero una gripe Me tiene aislado Ya habrá oportunidad Ya habrá oportunidad Mi querido Ricardo Sí, sí, sí Pero por hoy Una gripe Me tiene en cuarentena Acuérdese Que el Pulso Político Recién inició Su nueva temporada Sí, sí Hay que reconocer Ahora ¿Sobre qué pasa Para el 2017? Miren Este es un escenario Electoral Que se está montando Sobre una crisis Y una crisis Que yo insisto Tiene tres patas Hay una crisis económica ¿Sí? Que podríamos Ir ampliamente Sobre En qué se sustente Con los orígenes Y las raíces De esa crisis Porque no solamente Tiene que ver Con el gobierno Tiene que ver Con la estructura Económica Hay una crisis Institucional Definitivamente Nosotros Tenemos un cuadro En blanco Y una deuda Enorme En lo que es Las instituciones Separación de poderes Etcétera ¿Sí? Todavía tenemos Un cuadro en blanco Por escribir Que creo que debe ser ¿No? Y hay también Una crisis política ¿Sí? Y esto se está empezando Precisamente En el sistema Los agentes políticos Y hoy creo que está Claramente a la vista ¿Sí? Cómo nuestros agentes Políticos ¿Sí? Se suscriben Al terreno electoral Y a los cálculos Electorales Y se nota más Cuando Los estudios De opinión Que nos están Arrojando ¿Sí? Hay una distancia Entre Lo que es La dinámica De los agentes Políticos Y sus discusiones Electorales Y sus discusiones Electorales Y lo que está Pasando con la gente Más del dos Tercios de la población Se siente Fuera De esta discusión Está respondiendo El clásico No sabe No responde Todos los cálculos Electorales De candidatos Que están Unos por encima De otros Etcétera Están hablando Estrictamente De menos Del un tercio Del electorado Gracias Ricardo Las proyecciones Son extremadamente Aventuradas Sí Todavía es muy prematuro Todavía es muy prematuro Coincido con eso Contigo Pero ya habrá oportunidad Para analizar a profundidad Esto Pero me quedo con algo Que tú hablabas Porque también coincido Y lo he repetido Anteriormente Cuando la gente Habla del Estado La gente comprende Que el Estado Es gobierno central Y hay un error tremendo Casualmente Por eso traigo El tema De la regionalización La necesidad De crear instancias De gobierno Para descongestionar Y desconcentrar La política Para que haya instancias De gobierno Más cercanos A su población Y que puedan elaborar Sus planes de desarrollo Y esos son temas Que habría que discutir En esta campaña Próxima electoral Por cierto Dejo planteado eso Y regresamos Luego de otra pausa No debiste mezclarte Con esa gente José Joaquín Él defiende Él defiende a los indios Aquí lo maltrata mucho Son arrancados De sus hogares Y del seno De sus familias Para ser sometidos A la esclavitud De las mitas América Es para los americanos Mi joven amigo Guayaquileño Un film De César Carminiani La provincia De Guayaquil Es libre e independiente Nuestro cine presenta Olmedo El castigo de la grandeza Este jueves 23 horas 30 Qué gracia es tu primo Sí, es muy dulce Como su mamá Trabaja en una pastelería ¿Ah, sí? Sí, y está al lado De tu casa Se pasa ahí todas las tardes Hasta que su mamá cierra Ándale la guarda dulce compañía No la dejes sola Que se perdería Vienen por la niña Ah, sí No me van a picar ¿Verdad, mamá? Solo un piquetito El tumor está aquí Y le presiona la médula Siempre que pido algo bueno Para los demás Siempre me lo conceden Pero cuando es para mí No me hace caso Noches de cine nos trae Una gran historia Basada en hechos reales Camino Sábado a las 21 horas Ecuador TV Somos todos Te lo imploro No permitas tanta maldad Contra mi pueblo La paciencia La paciencia es la fortaleza Del ser humano Sí, el rey Azuero No levanta el cetro Usted estará condenado a muerte Estel La reina de Persia Capítulos finales Miércoles 19 horas 30 Las encuestas señalaban a Luis Carlos Galán Ecuador TV Ecuador TV Somos todos ¿Quién está detrás de la asonada militar en Turquía? ¿Por qué gana la teoría de un autogolpe? Las hipótesis surgidas Tras el fallido derrocamiento del presidente Recep Tayyip Erdogan El análisis de la situación actual de Turquía Y su importancia estratégica Este jueves en Mundo al Revés 22 horas Bueno, como ven amigos televidentes Hay distintos temas que hay que exigir que se trate en la próxima campaña electoral ¿Qué vamos a entender como Estado? ¿Qué vamos a entender como mercado? ¿El mercado va a dominar el Estado? ¿El mercado se convertirá en una herramienta? ¿Pero para qué y por qué? Pero el otro tema es la desconcentración de la política y del desarrollo La necesidad de crear nuevas instancias de gobierno para descongestionar la política ¿Por qué cuando hablamos de Estado la gente gira y mira al gobierno central? ¿Qué pasa con las provincias? ¿Y qué pasa con la regionalización? ¿Temas a debatir Jorge? Absolutamente es un tema clave porque el Ecuador requiere descentralizar el orden del Estado Justamente si tuviéramos municipios con mayores competencias y capacidad de acción Tendríamos justamente una población que tiene que ver con la gestión más local Si tuviéramos por otro lado una gestión intermedia entre el municipio y el gobierno central Se podría mejor planificar el desarrollo porque incluye recursos de diferentes provincias Incluye habilidades y capacidades Pero parecería que ni a los de Alianza País ni a los de la derecha les interesa Porque la constitución de Montecristi lo recoge Pero sin embargo quedó ahí media envuelta y oculta que no se pone en práctica Yo personalmente ahí por cuestiones personales habiendo estado implicado en la cuestión de la descentralización Debo decir claramente que siento mucho que Rafael Correa lo frenó Por yo creo esta visión centralizadora que tiene Y reglamentista entre otros De modo que quedó en papel absolutamente todo lo que significó descentralización Y la regionalización que habría sido un salto significativo en Ecuador Para darle más fuerza a un ente intermedio Las provincias ya no son necesarias A varios niveles el municipio cumple mejor la función de lo que debía ser la provincia Necesitamos un ente mayor para programar el desarrollo Eso no hizo Rafael Correa y yo personalmente creo que se quede en deuda con la sociedad Modelos de desarrollo regionales que apalanquen el desarrollo nacional ¿Lo ves que es un tema interesante para los candidatos de las tendencias De cualquiera tendencia que esta sea, Carol? Claro y además hay algo medular Ahora los candidatos tienen que presentar planes de gobierno Pero esa exigencia siempre ha habido El tema es que lo presentan así en un papelito y nadie lo cumple y nadie lo controla Te pueden hasta revocar el mandato si tú no tienes un plan de gobierno Hay planes de gobierno Si tú, mira, podríamos incluso hacer una revisión de los planes de gobierno Que ha tenido Alianza País en la primera, en la segunda y en la tercera etapa Y tú te vas a dar cuenta cómo han ido cambiando Por ejemplo, ahora sé, conozco, que se está haciendo un nuevo plan de gobierno Para las nuevas condiciones del país Yo creo que cuando el resto de candidatos se siente a proponerle al país un plan de gobierno En ese momento vamos a tener más claro a qué le van a poner más atención A lo económico, al Estado, a la reforma constitucional ¿Cómo van a enfrentar la crisis económica? Porque parecería que lo que más importa para el próximo periodo es administrar la crisis Pero yo coincido con aquello, coincido con Jorge Y coincido con Ricardo Cobo cuando dice Este escenario electoral se monta sobre una crisis económica, política, institucional Patatín, patatán Pero el tema, el asunto es, para no decir el tema ya que Carol a veces me asesora A mí dice que yo tengo una muletilla de decir el tema, el tema, el tema El asunto es el siguiente, mi querido Jorge Y que daría la impresión que lo que interesa es ganar el poder No está interesando una propuesta Porque, por ejemplo, si la derecha tuviera una visión de proyecto político No estuviera tan dividida Y los socialcristianos creen y han asimilado que no tener un candidato propio Significa no tener presencia en la asamblea Y no tener una presencia en la asamblea significa desaparecer políticamente Pero se centran en querer el poder Desde lo legislativo, desde el ejecutivo Pero no en las propuestas, Jorge y Carol Todas las fuerzas políticas actúan del mismo modo Sin ninguna diferencia Pero eso es lo que hay que cambiar Alianza País a la derecha Si Alianza País no tuviera elementos de la derecha, desde luego, ¿no? El elemento clave en el juego político es la competencia para ganar el poder Todos están tras eso De modo que en eso no hay ninguna novedad A mi modo de ver Actualmente lo nuevo es que sí están buscando precisar programas Más bien veo una lógica nueva, insisto en eso, en relación al pasado Lo que sí me parece complicado Es que las fuerzas, eventualmente yo creo que la derecha puede ganar Las fuerzas que pueden estar de la derecha No innovan la lógica neoliberal Siguen con la misma tradición pensando que el mercado Es la mejor solución a la economía Y que la economía con el crecimiento va a lograr mejor distribución ¿Qué tanto va a comprar el electorado eso? Ese es el tema, porque ya hay una experiencia pasada Yo creo que sí puede comprarlo porque está decepcionado de muchas cosas del Estado Que ha vendido Rafael Correa Y por eso me pareció interesante lo que dijo Carol, aunque no comparto para nada Su posición de decir que ahora el gobierno, la sociedad tiene que comprender que estamos ligados al mundo global Pues es evidente Qué lástima que Rafael Correa hace nueve años no admitió eso Qué lástima que cuando llegó el gobierno no defendió el aparato productivo Sino atacó a los empresarios Ahora está en el camino contrario a todo nivel Pero justamente esas son las lecciones que hay que sacar de la historia Carol Murillo, usted quería acotar y ha sido mencionada por mi querido Jorge Bueno, mira, a veces es importante diferenciar lo de Estado, lo del gobierno Lo que decía el amigo que habló por el teléfono Efectivamente han sucedido muchas cosas al final de este proceso Digamos en esta parte final de este proceso Han pasado muchas cosas Y eso nos ha obligado a hacer algunos debates O sea, hace tiempo que no hablábamos en serio en el Estado Hace tiempo que no hablábamos de las autonomías Hace tiempo que no poníamos en cuestión qué significa la sociedad civil Qué son las organizaciones sociales Qué son los partidos políticos Por supuesto, yo creo que esa cosa que muchos dicen la polarización ha servido de muchas cosas Me parece que es un truco discursivo hablar de la polarización No me parece que eso sea real Pero la gente sí habla de política Y habla de política porque sabe que tiene que ver con su vida personal Con su microeconomía, con su vida social Sí sabe que tiene eso Que no esté formada, que no se haya construido Orgánicamente gente que se involucre de otra manera con este proceso Eso es otra cosa Pero incluso hoy, cuando tú te refieres al Estado Cuando tú te refieres a lo público A las instituciones Tú ya, digamos, ya hay otro discurso Ya hay otra forma para nombrar a las cosas Y esa forma de nombrar a las cosas es lo que causa malestar En los sectores que quieren esta vez recuperar el poder político Porque esa es, yo creo que una de las cosas más importantes de esta campaña Y de estos sectores Yo no creo, Jorge dice, todos buscan el poder político A veces yo creo que la izquierda no quiere Desprecia el poder Le da asco el poder Le parece lo más sucio, lo peor No sé para qué hacen política Porque puedes hacer política sin pensar que vas a ganar las elecciones Y está bien, haces una política de base Haces una política con las organizaciones sociales Con los movimientos sociales Está bien Pero si ya te metes a un proyecto político electoral La visión cambia por completo Entonces tú aceptas una lógica Quieres ingresar esa lógica con tus núcleos Con tus formas de ver, etcétera Gracias, Carlos Vamos a las conclusiones 30 segundos cada uno Jorge León Bueno, yo creo que el Ecuador está viviendo un momento normal Pre-electoral Donde confluyen los intereses La búsqueda de ganar poder político Eso es propio, ¿no? Lo que sí creo es que el Ecuador se está como Encaminando otra vez a repetir esto que digo Los mismos errores del pasado Y todo el mundo, desde luego, ¿no? Pero un elemento clave que me parece decisivo en esta coyuntura Es que el gobierno habla de proyecto No existe el proyecto No existió al inicio Ha ido redefiniendo permanentemente las cosas Es lástima que a nivel económico Las propuestas que vienen desde hace tres años No comenzaron al inicio Porque ahí estuviéramos a otro nivel en este momento Y que precisamente Lo que antes se propuso Lo que queda claro Es que no era viable No era para durar Gracias Ahora podríamos sacar lecciones Para crear algo sustentable Gracias, mi querido Jorge Carlos Lombrillo Yo no lo veo tan ordenado Tan ordenado y tan racional Como lo ve Jorge Yo creo que vamos a asistir a una campaña electoral perversa Ya estamos viendo durante las últimas dos semanas La construcción de escándalos No hay una seriedad Una cosa en plantear temas Como los que tú has dicho esta noche Hay simplemente ganas de diferenciarse Y de no parecerse a lo que hay Hay ganas de destruir lo que hay No creo que No veo positivamente que La campaña sirva para Poner en escena Lo que necesita el país De aquí a cuatro años O sea, no me parece que Que ese sea el camino que van a optar los políticos Gracias Carlos Lombrillo Gracias Jorge León Gracias Ricardo Grobo Gracias Juan Pacimino Se me quedó un contacto Vía Skype con Pedro Brieger Para preguntarle si lo que sucedió En Argentina, Venezuela, Brasil ¿Se puede replicar también en Ecuador? Bueno, ya habrá otra oportunidad por cierto Pero lo que sí tenemos en claro nosotros Como pulso político es La necesidad con compartir Ustedes, amigos televidentes Ecuatorianos y hermanos La urgencia y la trascendencia De marcar una agenda temática Para las próximas elecciones Esto no es cuestión de pararse frente a una pantalla Y a través de la pelea Del discurso Del marketing político Generar rating Esto es cuestión de responsabilidad Porque los problemas que estamos viviendo Son serios Y con tal seriedad Deben ser tratados Esto fue Pulso Político Soy Carlos Rabascal Yo los espero El día de mañana En Pensamiento Crítico Y el próximo día Martes Con más De Pulso Político Un fuerte abrazo Y que descanse Gracias 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 Gracias